El artesano chulucanense Gerásimo Sosa fue distinguido por su aporte a la cultura ancestral del ceramista. El talento de Sosa ha sido expuesto en diversas partes del mundo y por ello recientemente inscribió su marca como artesano ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Gerásimo Sosa recibió el premio Esteban Campodónico en mérito a su actividad profesional que destaca su labor como artesano de Chulucanas. La muestra de sus obras de artesanía son exhibidas en el Museo de la Nación. Este premio que yo he ganado pues yo creo que es algo fuerte que debe motivarlos en que en realidad nuestro trabajo no es solamente algo aislado, sino que así como se dice que cuando se siembra, se cosecha, bueno, hay que seguir trabajando en un momento dado, cuando no solamente uno trabaja para sí, sino que trascienda lo demás, pues va a tener su recompensa, como yo he tenido esta gran suerte. Este reconocimiento es organizado por la Universidad de Piura, con más de 16 años valorando la actividad de personas e instituciones que aportan al desarrollo de la cultura nacional. Bueno, nosotros estamos contentísimos en la organización de que el premio recaiga este año, tanto en el artesano, el maestro artesano Chulucanas, Gerásimo Sosa, en el área de actividad profesional destacada, es la primera vez que le van a otorgar el premio a un artesano en un área que ha sido básicamente ocupada por académicos, y eso es maravilloso y abre un campo tremendo para todas las manifestaciones culturales en nuestro país. Gerásimo Sosa ha realizado exposiciones culturales en todo el mundo. Sus obras de arte han podido ser apreciadas en Holanda, Estados Unidos, Ecuador y Chile.